Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a empezar el día de hoy, voy a hacer un directo, voy a hacer un directo para todos ustedes. Ya, vamos a empezar así, no vamos a poner nada de video, ahora comenzamos, ni nada de eso ya, vamos de lleno, vamos a jugar este jueguito, que está muy especial, ahorita van a ver por qué, y así. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero, la verdad, me gusta más como que es una rareza, pero así para disfrutar, jugarlo, no sé. No, no, no. Una vez lo probé y no me disfruté. Creo que es una cosa miscelánea, podemos decirlo así. Estar juntos es una cosa para mi gusto y ser la gente. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estoy aprendiendo marketing, amigos. Estoy aprendiendo a ponerle a los directos de qué juegos hay que elegir, para que la gente se quede a vernos y no se vayan a otros canales. Entonces, parte de la estrategia es hacer encabezados amarillistas, ¿verdad? Hacer uso del amarillismo para llamar la atención del espectador y, por supuesto, jugar juegos que les guste. Y no repetir juegos. Y no repetir juegos. Siempre hay que tener algo interesante que jugar. Esta es la estrategia que vamos a seguir aquí en el canal. Estoy hablando de forma irónica. Estoy hablando de forma irónica. Estoy hablando de forma irónica. No, no. Estoy hablando de forma irónica. Estar. 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 No sé si ya cerró Kentucky Creo que hay uno que cierra más tarde No, si cierra como las 9 Y no sé dónde podríamos No hay un Kentucky 24 horas No Los que cierran más tarde son McDonald's Pero McDonald's Venden los McNuggets Que no son pollo precisamente Son este Es una receta interesante ahí Mezcla de Dependencias de pollo Alguna vez han visto Cómo hacen el pollo rojo Alguna vez han visto Cómo hacen los McNuggets Hay un video en YouTube Búsquenlo Ups, no debí decir eso Quise decir en el rojo En la plataforma roja Hay galletas en agua No, ya no tengo galletas No tengo dulces No hay mazapal No veo que no hay mazapal No hay mazapal No hay mazapal No hay mazapal I love you ¿De qué estábamos hablando? Del pollo Ah, sí Entonces Ahorita Pollo Ah, que cómo se hacen Los McNuggets Los hacen en una fábrica O algo así Es como una receta así de Está como licuado el pollo Ok 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 Una Aquí unos versos Eh Unos versos aquí Una prosa Bueno, no es lo mismo Ya no sé qué estoy diciendo No, no es lo mismo 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 Mira, ahora sí las tengo bien gordas, las bolas, ya nada más, como las tengo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué bueno que no me mató, porque si no... No, 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 no. Apenas va empezando el nivel y ya están pidiendo que les ayuden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las que no cacho, algunas las asumo, pero luego después me doy cuenta que no son lo que yo pensaba. Y no sé, luego no me conviene andar diciendo cosas que no sé qué chingados son. La verdad, no me quiero hacer el buena onda sin saber realmente qué onda. ¡Ay no! ¡El pajarito! ¡Ay no! ¡No me no cacho ni una! ¡Ya! ¡No me jara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? 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 Hola Tony Selby, ¿Llegaste justo al momento del final del juego? Muy bien amigo, ¿y tú cómo estás? O sea, fíjate que está raro, porque lo terminé sin continuar, y creo que no me mataron, creo que no perdí ninguna vida, o sea, lo terminé así como que de corrida. Amigo Selby, ¿Usted besaría a Vox, a Claude? Así, un beso furro amigo. ¿O prefiere a Falco? Prefiere un beso así, de pasarito. Roger, ¿cómo estás llegando a Cornelia? Wow, hombre, qué bonito juego este, en serio, eh. Es que saqué todo, o sea, este final nunca lo había sacado, o sea, con todas las navecitas, porque no me mandaron ninguna. Oh, pero qué bonito final, este, lo amo. Me encanta este final, me encanta, es hermoso, es hermoso, así, todos los polígonos. A ver, voy a buscar mi cartucho de... ...Maprox, a ver. Es que tengo puro cartucho, así, en la carcasa. Ah. Es que tengo puro cartucho, así, en la carcasa. Bueno, vamos a buscar... Mira, vamos a ver. iere. Ah, no, chico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, ya se le salió la tarjeta. Y la tarjeta la tengo a parte. A ver, según yo la tengo aquí en esta caja. Y la tarjeta la tengo aquí en esta caja. Si hizo eso, no es su amigo. Ah, pues es que ese güey... Ese güey, este... No es gay, ni nada. O sea, ese güey tenía el cartucho y me dijo... Oye, te vendo unos juegos que tengo ahí. Y yo le dije, sí. Mira. Aquí está. Estar Fox. Estar Fox. Lo vemos. Dice Mario Chip 1. Ahí. Se ve. Luego... Bueno, aquí está el juego. Ya lo vieron. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, esto estaba adentro de esto. Nada más que, pues, este güey lo quebró. Y bueno. Así pasa. Me dijo, lo quebré. Entonces ya no te lo puedo vender al precio que te lo quería vender. ¿Cuánto me das? Y yo le dije, te doy, no sé, lo que sea. Y me dijo, sí, dame lo que sea. Ya no importa. Entonces, tengo un juego de Star Fox quebrado, pero pues no me costó nada, casi. Ese cartucho, ahorita, sí debe andar un poco caro. Porque ahorita ya todo está bueno. Pues no sé, creo que sí funciona. Sí, de hecho sí lo hice. Sí lo logré correr en la consola alguna vez. Ya tiene tiempo que ya no juego en la consola. Hace tiempo hice average score 88%. Hace tiempo hice un directo jugando en una consola, pero no sé, como qué raro. No me gusta. Prefiero el OBS. Mira, se me está cayendo todo aquí. Es que tengo muy desordenado todo. Muy bien, pues eso fue Star Fox. Es que me tengo que agachar. Bueno, esperen tantito, sí. No se vayan, voy a poner otro juego. Por favor, espérenme nada más. Espérenme un minuto. Gracias. 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 Muy bien, pues ahora lo que sigue es... Voy a poner juegos de PlayStation 1. Así que vamos a jugar juegos varios de PlayStation 1. Este Star Fox cuando lo terminas ya no puedes... O sea, presionas Start o lo que sea y sigue el juego ahí. Se queda como pegado. Así que vamos a jugar juegos. Gracias. 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 Los tacos enrollados Yo comí pizza Ay que rico oye Se me antojo Si he comido flautas Ay discúlpeme eh Estoy aquí tratando de acomodar Amigos le voy a poner un juego Shelby si Ya vi que aquí está Ya lo vi aquí Entonces Voy a poner un juego Que tal vez a ustedes le guste A ver Que hice La cagué aquí en algo A ver Se me perdió una carpeta Muchachos Aquí está Muy mal Muy mal Vamos a poner este juego Mira Vamos a poner este juego A ver que onda Yo no se nada eh Yo no se nada eh Y no se nada eh Yo no se nada eh Conoce el Skullmonkey, si amigo? Seedr, 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 seedr y maria Skulli No, no. No, no. No mames, está bien chingón. No mames. La que sale en calzoncillos en los Simpsons. Oye, hay un pin. O sea, hay un pin así. ¿Ya ves que venden pines? Bueno, hay un pin de la placa así de calzoncillos. De este Mulder, de los Simpsons. Dice... La verdad está en el Santa Lada. Sí, amigo, la verdad. Está allá. Oye, ¿qué onda con esto? O sea, no sé nada. No sé nada, no sé nada. No sé qué onda con esto. Se los juro que no sé nada. De nada. Se me hace que es de los controles. No me jodas con eso. No, está bien. Arriba, izquierda, abajo, derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Y esto, y así, y acá, y acá, y acá, y esto, y así, no sé. ¿Ya? ¿It's gonna work now? ¡Ups! ¡Ups! No quiere funcionar el juego. A ver. Funciona muy mal, oye. A ver, plan B. ¡Chinga, madre! ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, güey? Es que no quiere, no quiere jalar. A ver. Mejor contrato Star Plus. Voy a ponerlo en otro emulador. Oye, pero la intro bien chida, eh. No sé si estuvo bien acá, eh. Me tenía al filo de la butaca. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo siento, lo siento chicos. Es que... ¿Qué? ¿Por qué dice analog on? ¿Por qué? ¿Por qué? No. No mames. No. ¿Lo juegas con un analog o qué? A ver. Sí. Qué chingada. Ah, qué diferencia. No doubt it has anything to do with us. Es como point and click. Se ve bastante aburrido. No, pero pensé que estaba más divertido o algo. No. 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 No sé. 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 Gracias. 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 Huele a carne asada. Aquí en Monterrey los viernes la gente hace carne asada y los sábados también. Gracias. 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 You win. Jamaica. Round 1. Fight. Round 1. Don't fight. Don't fight. Don't fight. No! You win. Ha 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 ha. Round 2. Fight. Don't fight. Don't fight. Atrás están tocando Ska ¿Cómo se oye amigo? A mí me gustaría bajarle una estrellita más A los efectos de sonido Siento que se me pasó un poquito la mano en sound effects Ahora se oyen más los golpes que la música Pero es que hace rato estaba la música tapando todos los efectos Se me hace raro Escucha bien Y eso es todo Enfavor Y luego, ¿qué almorzó, dice usted, Shelby? ¿O no nos dijo? Yo le dije que había almorzado flautas. Ah, usted comió pizza, ¿verdad? ¿Y qué va a cenar, amigo? ¿Ya cenó? ¿Ya no han pedido sushi, amigo? ¡Japan! Ronda 1, lucha! Ronda 2, lucha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, no sé, amigo. ¿Cómo está? ¿Qué le parece el juego? ¡Oh, claro! ¡No mames, güey! No ha sido empanada eso en serio. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen juego! Sí, sí, este no lo conocía y... Y aquí estamos. ¡Ay, qué tonto se me fue! Ok, a ver... Espera... ¡Vámonos a un mensaje que se deseamos para que yo me despida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡You win! ¡And ¡Suscríbete! ¡Appa! Hong Kong Round 1 Fight Palankete Garden привет Liquid Liquid Round 2 Fight Liquid Cherry Liquid Liquid Vendệ Planet Mid ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No mames! ¡Qué pinche mamá fue esa, pues! Vuelve la segunda. ¡Ar imagínate! ¡Aoriuken! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Perfecto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Esta es la música de Kami de State Fighter IV, Franz. ¡Suscríbete al canal! 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 USA Es la música del 3DO con la del XIV con Remix O sea, es como una mezcolanza No mames, pinche cabrón 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hadokin! 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 ¡Horiukin! ¡Hadokin! 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 ¡Horiukin! ¡Huah! ¡Gracias! Saludos, Franz Werner. Que descanse, amigo. Gracias por pasar. Gracias. Que descanse, amigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira donde Cobra cae los dos, el Ryu y el Ken. ¿No andan de negro? Bueno, el Ken es más azulito, ¿no? Pero parece que andan iguales. You move. Andansen. Man sekh. Almen. 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 ¡Suscríbete! Oh, yeah. Oh, yeah. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pobre viejo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Mr. Robot! ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No morirás de Mr. Robot! Rápido 1, luchas! ¡Vamos! ¡Perfecto! Rápido 2, luchas! No, no es speedrun, ojalá fuera, peor no es. No, es que es bien estresante hacer speedrun, a mi me estresa ya de por si el juego, imagínate si hiciera speedrun sería todavía más. Rápido 1, luchas! Rápido 1, luchas! ¡Vamos! 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 Rápido 2, luchas! Rápido 2, luchas! ¡Vamos! Rápido 2, luchas! ¡Gracias! Bueno, pues aquí me quedé excelente, excelente. Quedate. ¡Stay! Bienvenido, Mr. Robot. Nuevo, nuevo follower. ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias, Luiseldas. ¡Gracias, Luiscos! ¡Gracias a todos por este video! ¡É reso! ¡Gracias a todos por este video! ¡Gracias a todos por su hacer y activas. ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que con un solo ojo topiste. Hasta la vista, baby. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Round one. Fight. Round two. Fight. Round one. Fight. Round one. Fight. Round two. You win. Round two. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué mierda fue eso? ¡Speedlo! ¡Gracias! ¡Drijed on el tr rampantel! Filterran heter sleeves ¡Gracias! ¡Gracias! ¡L collaborative! ¡D prerequisité! components de layout ¡Hí siete tres! ¡Gracias! ¡ gore a metad Moselau! Es mal grabbing ¡Gracias! ¡Gracias! N με rat上面 ¡Gracias! 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 ¡No le puedo ganar! ¡De nuevo voy a sacar el sangue! ¡Nomás a ver qué onda! ¡Nomás a ver qué pasa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Qué trampa! Se lagueó y luego me ganó. ¡Qué trampa! ¡Qué trampa! CC por Antarctica Films Argentina 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gigi! Sí, Mr. Retro Wargamer. Gracias. 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 Dáva. Cr intuitive. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Cuánto tiempo tiene el raid que llegó? Ah, tiene apenas 10 poquitos. ¡Suscríbete al canal! Saludos Pudgen, saludos gente, saludos público de Pudgen. Pudgen Lovers. Un lagazo ahí, clásico. Ah, el retro aplicando el lag. Saludos Random. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pensó que me iba a ganar así con la técnica de la... ¡Ah, cuidado! ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí! ¡Hay una Kuma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Macunas hecha! ¡Macunas hecha! ¡Macunas hecha! ¡V ένα guión! ¡No creo que sí! ¡No creo que sí que sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí están Cody y Jessica de Final Fight y Mega Man también. Acá está Mega Man. Mira Mega Man. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡S Suppostitlesteriores! ¿Qué haces? ¡no! ¡E mamy un Heroil crianças! ¡S Emp Round Your Lawabeabe Baix ver le módula! ¡S Suppositionsite! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, estoy jugando con control, con mando. ¿Cuál control usas tú? No, 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 no. ¿Cuál control usas tú? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahzul! ¡No! Voy a perder. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, bueno, bueno ya Se jugó Se jugó Y se jugó Jajaja SK que tienes da miedo Está muy fuerte ¿Tú crees? ¿Tú crees que está muy fuerte? Yo creo que está bastante Bastante No sé, fallé mucho con K Fallé mucho Fallaron cosas ahí No sé Pero bueno, tengo mucho que no juego K La verdad Justamente por eso le dije a Retro Que lo pusiéramos porque ya tenía Ya tenía tiempo que no lo jugaba Yo soy renuevo Dice Quería reventar Me dice Dice Retro ¿Qué otros juegas? Juego en 5KD Super Turbo Champion Edition Street Fighter Champion Edition Y ya A veces jugamos Marvel vs Capcom A veces jugamos X-Men vs Street Fighter El Double Dragon Está chido Me dan ganas de meterme El Double Dragon Lo juego con Abobo A ver No hay nadie en el Double Dragon Nomás está un coreano 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Partida de acuerdo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Ha, ha, ha ! ¡Oshuka ! ¡Oshuka ! ¡Oshuka ! ¡Oshuka ! ¡Gracias, Uriab trata y Valve! ¡. Amabo, Win. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Perdí una vez más, volví a perder, nada que decir. ¡Suscríbete al canal! 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 Retro Borgamer Saludos 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 Retro Borgameramer Saludos Retro Borgameramer